buenas tardes buscadores incansables de la verdad como lo he prometido hoy voy a hablar para los padres de los niños índigos cristal arco iris diamante los niños llamados interdimensionales porque quiero enseñarles quiero ayudarlos para que puedan ayudar guiar y acompañar a sus hijos mientras voy esperando que vayan ingresando personas hola valeriana mario bueno los que van entrando es no solamente voy a hablar para que los padres puedan comprender como como acompañar a estos niños sino también para aquellos jóvenes o adultos que han nacido con estas capacidades que las han anulado porque no han tenido un bueno en su hogar nadie que los que los contuviese que que aceptara estas características como lo he vivido en primera persona porque en la época en que yo nací cuando alguien percibía más allá como en mi caso quería santa teresa de jesús a los 26 años bueno generalmente lo que se hacía era quizás entrar en una religión o entrar en una secta o bueno depende yo me he dedicado más a investigar yo quería saber yo quería conocer pero les puedo asegurar que yo anulé muchas de mis capacidades y después voy a explicar el poder que tenemos todas las personas que somos dueños absolutos de nuestra realidad yo pedí que no quería seguir viendo porque realmente tener los pies en la tierra y estar conectado con otras dimensiones puede llevar a la locura entonces yo tuve esa bueno esa intuición o mis guías me ayudaron para decir hasta aquí entonces en base a todo lo que viví en base a todo lo que yo he pasado por eso esto mi saga en busca de un nuevo camino bueno porque cada cosa que iba investigando iba diciendo guau pero entonces lo que yo vi es real guau pero entonces hay un mundo que el común de las personas no conoce bien entonces iba fui esperando que fuese entrando alguien más entonces ahora voy a empezar a explicar como en primer lugar en primer lugar ayudar luego como guiar y luego como acompañar parecen las tres palabras lo mismo es va todo en conjunto entonces en primer lugar un padre un padre que tiene un niño pequeñito que le habla de vidas pasadas bueno no no dice vidas pasadas pero que le habla de otras vidas de lo que recuerda o que habla de que vea a alguien o que empieza a tener conversaciones que los padres dicen pero que me están diciendo que tiene que hacer un padre en primer lugar es investigar ya lo he dicho en un montón de videos hoy tenemos las redes que es la manera más fácil de obtener información aunque es muy variada y muy confusa pero quien busca encuentra y pueden encontrar buena información pero que quiero explicarles en primer lugar para que ustedes vayan comprendiendo ¿cuáles son las maneras en que puede un niño, un niño, una persona, un adulto percibir? en primer lugar creo que las personas que me siguen ya saben perfectamente y si eres la primera vez que me escuchas te pido que vayas a ver videos anteriores míos pero por supuesto que si hablamos de vidas pasadas es que hay reencarnaciones y para reencarnar es que tenemos un alma que es eterna que tiene vida eterna y hay videos donde hablo de las dimensiones porque yo voy a nombrar la palabra dimensión y si es la primera vez que me escuchas no vas a saber de que estoy hablando entonces para no hacer largo todo esto que quiero decir hoy te invito a que ingreses en YouTube y vayas a buscar donde hablo de dimensiones o donde hablo del alma o donde hablo de la diferencia de un índigo, un cristal, un arcoíris o un diamante entonces ¿cómo puede percibir un niño, una persona o de qué maneras? una es la clarividencia que son es cuando se ve a las almas tal cual tal cual con la vestimenta que han tenido en su época porque se ven seres de hace miles de años y él y la persona vamos a hablar del niño el niño lo ve caminar y muchas veces cuando son pequeños bueno cuando son pequeños no diferencian hablan o dicen vi a esta persona pero cuando ya son más adolescentes a veces quieren entablar conversación con estos seres pero estos seres están errantes y entonces no les hablan y todo eso les genera mucha duda ¿qué hace un padre? cuando el hijo le está diciendo veo caminar a tal persona un hombre ahí está sentado o sea en primer lugar lo que le digo a los padres es que se serenen que escuchen y presten atención porque cuando hay una distorsión una esquizofrenia o o doble personalidad o multipersonalidad o se va a anotar en el resto de las acciones que realiza ese niño entonces ser muy observadores también puede ser que en vez de ser clarividente que sea claridad audiente que le hablan y que escuchen que le hablan y escucha las personas y escucha lo que le dicen también puede ser un niño una persona que toca un objeto y al tocar un objeto que esto se llama el psicómetra que toca un objeto y se va al lugar o sea por ejemplo supongamos que está tocando esto que es un adorno y puede ver perfectamente y percibir la persona que lo hizo de qué época era si por ejemplo toca arena o toca o toca una piedra puede decir esta piedra es de Grecia es una de las facultades ahora voy a explicar por qué entonces también puede ser sensitivo que siente que lo tocan que lo acarician que hay alguien atrás que lo percibe que sabe que hay alguien ahí también está la telequinesia que si bien es son pocos los casos pero yo he conocido a una odontóloga que su hija pequeña siete, ocho, nueve años cuando entraba al consultorio si estaba alterada movía los los el bisturí levantaba los objetos y la madre tenía que estar haciendo entonces no es eh fantasía ni están en las películas porque todo lo que está en las películas se saca de realidades y eso es lo que la gente desconoce si sucede pero son pocos casos vale bien entonces por qué puede un niño tocar un objeto y relacionarse a quién de qué lugar es quién es si es una obra de arte quién lo realiza y demás porque solamente en esta dimensión de tercera dimensión de conciencia existe el al el tiempo y el espacio fuera de esta dimensión no hay tiempo y espacio si en dos mellizos dos hermanos mellizos uno se va en un cohete a marte cuando vuelve muchos años después el que vuelve vuelve exactamente igual y el que está en la tierra avejento porque pasó tiempo pongo este ejemplo porque a lo mejor lo pueden entender un poco mejor entonces fuera de esta dimensión no hay tiempo y espacio como la energía está en todos lados y los niños jóvenes adultos que tenemos esta capacidad tenemos más desarrollada una cualidad que otra porque yo puedo tocar cualquier objeto y no me entero de quién es a no ser que me conecte y llame a la persona que los generó pero desde otra de otra manera lo puedo realizar vale entonces todo esto un padre tiene que conocerlo para ir identificando cómo es su hijo además por ejemplo por ejemplo mitológicamente se habló siempre de hadas de duendes de salamandras de hondinas y es como que está hola maritrini en los cuentos pero es que esto existió y es más yo conozco a una persona de 33 años que él junto con otros con otros jóvenes sobre todo él puede visualizar y los ve yo cuando mi maestra de control mental que era médica me contaba que ella veía en el las salamandras en el fuego mi cabeza hacía que me está diciendo ¿no? o sea se me hacía como una película pero ella lo veía entonces hay que abrir la mente todo esto le puede suceder a un niño interdimensional un niño que nace con estas capacidades ¿cómo lo guía un padre? más allá de que primero tenga que eh instruirse escuchar no cuestionar seguirle el tren al niño si es pequeño seguirle la conversación ahora claro cuando ya es adolescente y un adolescente le habla de que se le viene al presente cuando fue violada o cuando le le la quemaron en la hoguera y es un niño adolescente para un padre es duro porque no sabe qué hacer si un padre sabe y es consciente de que solamente no nacemos crecemos nos reproducimos y morimos sino que continuamos entonces va si a ver si esta creencia de que cuando morimos no existe nada más el padre va abriéndose y comprende de que hay más vidas podrá al menos escuchar a su hijo acompañarlo y ayudarlo en la medida en que sienta en ese momento pero por ejemplo yo ya lo he hablado en otras en otras en otros en otros vídeos que hay una película de wald disney que se llama sul s-o-u-l entonces alma que es excelente para que la vean los niños pequeños pero después hay más películas hay una que se llama la cabaña ya cuando son más grandes y por supuesto yo lo que les digo es primero véanla a los padres y después ustedes deciden si es una película para que se vea vea su hijo pero hay muchas películas que hablan del alma yo traje anotadas aquí algunas a ver donde las había puesto uy perdón por ejemplo sacred después inside i-n-n-s-a-e-i o sea hay muchas películas camina conmigo la cabaña hay muchas películas que los niños pueden ir viendo como para que se den cuenta que mmm lo que a ellos les sucede no es algo tan raro porque que pasa con un una persona interdimensional si tiene un hogar que los pueden contener bien porque por lo menos tendrá un lugar donde hablar de lo que les sucede pero en la escuela no puede hablar esto con los niños porque solamente que un niño compañerito cuente algo que le cuenta este niño y vaya a la casa y sea una casa muy religiosa con estructuras muy marcadas o al contrario que sean anti espiritualidad y religión van a hacer que este niño se separe de este otro que habla de todo todo esto raro entonces claro la sociedad va a hacer que este niño se sienta desplazado y el niño o la niña si no tiene una contención en su hogar lo que va a hacer es anularlo entonces es muy importante que los papás los puedan guiar también cuando ya son adolescentes pueden leer metafísica cuatro en uno que es un libro que no es tan complicado para leer que se puede entender a los 15 años de una manera y a los 30 de otra y a los 50 de otra pero el libro de Connie Mendez que lleva ya muchísimos años porque yo lo leí cuando tenía 26 años es un libro que pueden empezar a comprender lo que es la metafísica para que puedan comprender comprender lo de las dimensiones para que puedan comprender las leyes para que puedan comprender la vida de una manera diferente entonces una de las cosas que les puede suceder a uno de estos niños cuando ya son más grandes no pequeñitos es que tengan dolores en la boca del estómago en el pecho una presión muy fuerte que esto 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 ya le sucede a los que son que incorporan que incorporan el que incorpora la palabra medium medium es un medio es un canal como el canalizador que aquí se utiliza mucho la palabra canalizador es un canal quiere decir que se conecta con pero el medium tiene la capacidad de que esas energías se introducen y no se asusten con lo que les digo no se asusten por favor que sucede hay personas que hacen incorporaciones totales y otras medias yo nunca he hecho una incorporación total pero si media incorporación porque yo escribo y entonces yo me concentro y utilizan mi mano y mi y el boli y escriben ellos esa energía utiliza parte de mi cuerpo pero pueden buscar porque es muy fácil y hay un iba a decir parravicini pero no hay un ay un bueno ahora no me sale el nombre un brasilero que es impresionante como pinta en segundo réplicas de cualquier pintor Picasso Van Gogh quien sea y lo hace de manera impresionante lo han ido a ver de todo el mundo incorpora o sea su cuerpo es utilizado por esa energía por ese ser que tuvo vida física y ahora está viviendo en un plano diferente con una frecuencia vibracional diferente pero como esta persona tiene esa capacidad utiliza su cuerpo yo sé que esto da mucho miedo hay muchas películas que para la gente son surrealistas pero son reales los que lo conocemos los que lo vivimos lo sabemos entonces que le puede pasar no a un niño pequeñito porque les puedo asegurar que todo se va dando de acuerdo a los tiempos pero si puede suceder a un adolescente que se hinche yo me inflamaba como una embarazada de 4 o 5 meses y yo me reía con mi hermana y no entendía que era cuando ya entrené cuando ya supe que que entraban dentro de mi cuerpo aprendí a sacarlos y a no permitirlo no es malo simplemente que es algo que sucede entonces que hace un padre si un niño está con que tiene algo en la boca del estómago claro un padre va a pensar que se indigestó que tiene una indigestión que comió algo que le hace mal pero si sucede una vez dos veces tres veces cuatro veces y por ahí el niño tiene tos y quiere largar algo y no sabe que hay que observar puede ser que un ser se le haya introducido entonces hay que enseñar de manera tranquila escuchen bien lo que digo que nosotros cada ser humano es dueño absoluto de su vida cuando uno es consciente de algo que sucede uno puede decir en mi cuerpo no entra nadie más y esto lo estoy hablando no para los de cuatro cinco ni seis años porque no les va a suceder pero si a los adolescentes entonces si tienes un adolescente que por momentos empieza con tos y que no es porque tenga la garganta mal que no es porque comió algo y lo tiene en el estómago sino porque tú te das cuenta que es algo que no sabes cómo reaccionar observa una vez observa dos observa tres y luego enséñale a que esa energía que entró en su cuerpo la libere como sea brazos las manos abajo del agua a gritar y a decirte vas de aquí porque aunque ya sé que muchos dirán este miedo a mí me ha pasado infinidad de veces y acá estoy no me va a pasar nunca más nada es más ya no me pasa más tienen que tomarme muy desprevenida porque porque ya lo sé la energía está por todos lados y no hay que temerle pero todo el mundo teme lo que desconoce y es normal y es natural entonces fuera de del extremo en el que me metí un padre tiene que para poder ya conocer una vez que más o menos ya conoce tiene que observar en qué momentos el niño percibe más en qué momentos está más sensible porque no es que esto sucede siempre no es que siempre se van a encontrar con un familiar eh que no que no vive y que el niño lo ve y le habla no es algo de todos los días no porque los seres humanos estamos aquí para aprender en esta dimensión pero sí que suceden en determinados momentos y escucharlos porque estos niños los niños lo que hacen es que son intermediarios hace poco una mamá no sé quién porque la verdad no me acuerdo trato de no quedar me quedo con conceptos pero no con las personas para no quedarme enganchada me comentó que su hija pequeña no sé si 4 o 5 años le hablaba de una prima de ella que había fallecido hacía mucho que la niña ni siquiera la conocía pero que le dijo el nombre de la persona con la que hablaba y le contaba cosas o sea que estaba siendo de intermediaria entonces los papás tienen que tener mucha paciencia cómo acompañarlos acompañarlos desde la comprensión desde y de no enloquecerse es decir no negar lo que están viviendo si les parece raro escribirlo porque después ustedes tendrán que investigar tendrán que para poder ayudar pero lo que tienen que comprender que cada cosa surge en el momento adecuado que de pequeñito los niños van a ver cosas recuerdos que no van a ser feos ya cuando son adolescentes y jóvenes si pueden ver situaciones que hay que arreglar del pasado pero no les va a suceder a los niños pequeñitos vale no no hay un equilibrio en toda la creación y no les va a suceder ahora por qué nacemos así por qué tenemos estas capacidades bueno cada día va a haber más va a llegar un momento en que la manera de comunicarnos los seres humanos no va a ser la misma que es hoy de hecho todo ha cambiado hace 100 años no había móviles hace 100 años no nos comunicábamos como nos estamos comunicando ahora por las redes todo cambia y la telepatía va a ser la comunicación del futuro ya no se va a necesitar la palabra porque la palabra en realidad no es certera la palabra es lo que uno piensa y dice pero no lo que uno siente entonces no hace comunicaciones y relaciones sanas si alguien me quiere hacer alguna pregunta porque si este tema da para mucho este tema da para mucho yo he conocido a una persona a mi no me sucede pero he conocido a una persona que veía a las personas y se daba cuenta por la energía que tenía en su interior si por ejemplo veía fuego veía como un dragón que sacaba fuego fuego sabía que esa persona dentro de su ser tenía ira cuando veía algo así como gelatinoso aquí en la parte del del corazón algo así como la meba sabía que esa persona tenía miedo y lo que estaba viendo es la energía dentro del cuerpo porque es la energía que luego nos enferma hay personas que tienen esa capacidad hay muchísimas maneras de percibir las energías porque energía es todo y cuando hablo de energía no estoy hablando de almas de seres que han encarnado en un cuerpo estoy hablando de energía energía el miedo acumulado y en grandes cantidades es una energía la ira en grandes cantidades es una energía todo todo toda causa tiene un efecto y en el universo todo gira toda esa energía hay seres que la ven yo no pensé que tenía el cuarto libro quienes me han comprado mis libros en el cuarto libro yo detrás pongo una una foto de una energía roja y amarilla que está girando alrededor de mi hijo que sacaba la foto con nueve años nunca supe qué es pero bueno es un ser es un ser lo que pasa que no es no es un ser que está materializado es un ser de otra de otra dimensión pero estaba dando vuelta alrededor y la cámara lo lo como se dice se me apagó la luz lo pudo identificar entonces hay personas que tienen estas capacidades por supuesto que hay que regular toda esta información porque hay personas porque en el universo sucede de todo hay personas que cuando se meten demasiado en este mundo porque yo lo he visto desconectan y con esto no quiero no quiero asustarlo simplemente lo que quiero decir que hay mucho para ver hay mucho para observar y estos niños vienen con esta capacidad que por supuesto en algún momento de su edad o sea cuando ya sean adultos o jóvenes esta capacidad será para el servicio hacia los demás porque los niños que nacen con mayor percepción seguro que algo harán yo conozco un ingeniero ingeniero en comunicaciones que se dedicó a estudiar esta carrera pero porque desde los siete años él vivencia viajes astrales y él se ha visto un montón de veces desde el techo viendo su cuerpo y que ha hecho investigar y ha investigado mucho y ha ha llegado a grandes personas y cuando lo escuchan y cuando da conferencias todo el mundo se queda mirándolo porque claro lo que el ser humano no vivencia no puede dar certeza de que es real entonces hola Yelen si alguien me quiere hacer una pregunta bien y si no yo espero con esto más o menos haberlos orientado fundamental que los padres conozcan las dimensiones que sepan que cuando cuando el cuerpo muere el cuerpo físico igual que la mariposa nos transformamos y continuamos porque el alma es eterna y no finaliza jamás que eso se lo tienen que ir enseñando a estos niños es muy importante porque eso en la escuela no se lo van a enseñar es importante que eh los padres aunque no conozcan mucho se instruyan cuando ya los niños son más adolescentes que yo sé que hay padres que los llevan al psicólogo pero si el psicólogo no está abierto a todo lo que es estos conocimientos sino despierta que hay muchos psicólogos que sí hay muchos psicólogos que sí de hecho yo enseñé a una psicóloga en mi país a armonizar bioenergéticamente y ella depende del paciente que viene lo hace pero que pasa si va solo un psicólogo el psicólogo se ocupa de la psiquis y puede interpretar que hay un desorden en este niño depende de lo que el niño ve entonces los padres tienen que ser muy cautelosos hay mucha bibliografía hay películas hay maneras de que ustedes vayan incorporando conocimientos y la comprensión en el hogar tiene que ser muy amplia muy amplia no tratarlos como iluminados ni seres especiales no son seres humanos igual que los demás simplemente que cada uno nace con la cualidad que nace un pintor tinta una persona que sirve que le encanta la medicina va a ser médico y el que viene con estas capacidades seguro que va a estar ayudando a otros porque simplemente son menos la cantidad de personas que tienen estas capacidades pero ahora ahora cada vez desde hace 20 años o no 20 no ya 40 cada vez hay más y más personas que nacen niños que nacen con estas capacidades ah acá hay una pregunta los seductos sin haber motivos tienen algún sentido si ese liberar energía y lo mismo que el bostezo cuando por ejemplo uno está entra a un lugar y entra a bostezar es porque la vibración de energía que uno tiene y la de ese lugar es diferente hay negatividad y uno necesita eliminarlo a veces estamos hablando con alguien y uno se pone a bostezar y el otro bosteza no importa quién está descargando a quién pero el bostezo es una manera como el eructo de descargar hay mucha gente que se descarga bueno eructando inclusive hay películas que se ven a medium o a mujeres que tiran cartas y demás que es una de las maneras de limpiarse y lo lo que es importante ¿no? que cuando sucede cualquier cosa a un adulto a cualquier persona y hay miedo lo primero lo primero que hay que hacer es buscar algo para quitarse el miedo porque el miedo es la madre del acontecimiento negativo si en un hogar en una casa ustedes entran en un lugar y sienten una vibración porque lo puede sentir cualquier persona todos tenemos esta capacidad nada más que no las tenemos desarrollada es diferente el que nace porque ya la atrae que puede anularla o despertarla más a que el resto de las personas puedan expandirla pero todos tenemos estas capacidades lo que pasa que las creencias nos limitan a hablar de un fantasma es ¡uy! qué miedo ¿por qué? porque nos han enseñado que eso es algo lo mismo que la palabra medio yo yo que nací con estas capacidades sin embargo es una palabra que me cuesta y lo pensé muchas veces y tiene que ser por creencias que yo traigo ¿no? pero es un nombre como decirle índigo a estos niños como decirles interdimensionales y como muchas personas cuando se le dice que es índigo o se habla de índigo se piensa que se está en el en la en la en la nueva era yo nombro la palabra índigo porque sé que tengo esas características pero no estoy en la nueva era ni en la nada soy libre como las palomas entonces el tema es que si hay miedo una ducha de agua fría poner los pies si es invierno en agua fría las manos en agua para liberar es muy bueno poner las así las manos yo pongo así un buen rato si ustedes están nerviosos con miedo asustados con rabia con lo que sea y ponen las manos abajo del agua porque Jesús bautiza porque no se bautiza con agua porque el agua limpia y se miren es impresionante como el cuerpo va sintiendo un cambio increíble porque porque a través del líquido somos líquidos somos 70 80 por ciento 75 por ciento de líquido entonces al ponerlo sobre el agua eso nos quita nos va bajando la energía vale bueno yo por hoy creo que concluyo muy importante instruyanse lean lean aquí trini que ha leído mis libros yo creo que cada día cada día debe estar comprendiendo todo más porque también leer un libro si no se pone en práctica y si no se continúa es como que es como ir a la escuela primer grado y después no ir más hay que continuar esto es aprender pero yo lo que quiero lo más importante de todo es que no tengan miedo nadie tiene más poder que ustedes mismos cuando no les gusta lo que ven lo que perciben o les parece que su hijo o hija está en una frecuencia que no les gusta hagan el ejercicio que subí en youtube dos veces que puse técnica rápida o muy efectiva para cambiar la vibración que es el espiral desde los pies hasta la cabeza porque como en el universo todo es circular eso hace cambiar la vibración cuando comprendan que somos energía y que todo es vibración van a empezar a tener menos miedo a lo que desconocen porque son ustedes quienes tienen el poder absoluto en todo momento bueno que terminen el día muy bien mañana no voy a hacer un vídeo haré el domingo mañana subiré algo porque me gusta caminar y hablaré algo cuando vaya a caminar por la montaña que termines el día muy bien y nada más si tienen dudas me lo dejan escrito y yo encantada se las responderé que terminen el día de manera espectacular ay no se me cierra lo que no se me cierra no se me cierra ni una que termine que termine